Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una noticia que les pondrá los pelos de punta. Las arañas voladoras gigantes están llegando a Nueva York. Así es amigos, no es una película de terror, es la realidad. La araña Joro, una especie originaria de Asia, ha estado colonizando la costa este de Estados Unidos a una velocidad alarmante y todo indica que la gran manzana es su próximo objetivo. ¿Pero qué son exactamente estas arañas? ¿Son realmente tan peligrosas como parecen? ¿Y cómo es que pueden volar? En este video responderemos a todas estas preguntas y más. La araña Joro, conocida científicamente como Triconephila clavata, es una especie de araña araneomorfa de la familia Araneidae. Se caracteriza por su gran tamaño, sus llamativos colores amarillo y negro y su capacidad para tejer enormes telarañas doradas. Pero lo que realmente distingue a la araña Joro es su habilidad para volar. Bueno, no vuelan en el sentido estricto de la palabra, sino que utilizan sus telarañas como paracaídas para desplazarse por el aire, un fenómeno conocido como ballooning. Esta técnica les permite recorrer grandes distancias, lo que explica su rápida expansión por el territorio estadounidense. Ahora, la pregunta del millón. ¿Son peligrosas las arañas Joro? La respuesta es sí y no. Su veneno es potente y lo utilizan para paralizar a sus presas, pero no es letal para los humanos. Sin embargo, su mordedura puede ser dolorosa y causar reacciones alérgicas en algunas personas. Entonces, ¿qué podemos esperar de la llegada de las arañas Joro a Nueva York? Los expertos predicen que estas arañas se adaptarán fácilmente al clima de la ciudad y que su población crecerá rápidamente. Es probable que veamos sus telarañas doradas adornando los árboles de Central Park, sus patas peludas colgando de los semáforos de Times Square y sus ojos brillantes observándonos desde los rincones más oscuros del metro. Pero no hay que entrar en pánico. Aunque su presencia pueda resultar inquietante, las arañas Joro también desempeñan un papel importante en el ecosistema, controlando las poblaciones de insectos y sirviendo de alimento para aves y otros animales. Gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. ¡Hasta la próxima! Y ahora, te recomiendo este video.